Sí, así es. Nosotros va a ser el primero de abril a las 19 horas en este honorable consejo y como es de costumbre, durante ese momento se hace la apertura de las sesiones a cargo del señor Intendente Municipal, es el único punto que trae esa orden del día y posteriormente vamos a tener desde ese periodo en adelante, vamos a estar discutiendo y consensuando con los señores concejales las composiciones de las distintas comisiones de trabajo y las autoridades de esas comisiones, quienes serán los presidentes y quienes serán los integrantes, los horarios de las sesiones, es decir, varias cosas que se van a definir para ser votadas en la segunda sesión ordinaria, ¿no es cierto? Con respecto a las sesiones, ¿la idea cuál es seguir llevándolas a cabo tal cual venía pasando el año pasado o en los últimos años? Sí, nosotros por una cuestión de acostumbramiento, de tener un mensaje constante a lo largo de los años, sería muy bueno que fueran los segundo y cuarto lunes de cada mes, es decir, cada 15 días, las sesiones y vamos a tener por ahí alguna modificación por el hecho de que hay una ordenanza de cambio de sesionamiento del Consejo Deliberante, presentada por el concejal Benítez para hacer en pueblos rurales cada tanto, está a criterio de la presidencia, pero vamos a cumplir la ordenanza. Y bueno, ya ahí se estarán definiendo todas las cosas para el trabajo en el periodo ordinario, tanto de las comisiones como de las sesiones y los integrantes de cada una de las comisiones. Aprovecho para preguntarle porque ayer, bueno, charlando con el concejal Juan Carlos Badano, hacía referencia al tema de la tarea legislativa y lo que es la comunicación en un proyecto que ha presentado sobre el tema de una página web o la comunicación mediante también la página de la municipalidad. Sí, así es. Nosotros somos plenamente conscientes de que eso es necesario y tenemos la mejor predisposición para hacerlo. Lo vamos a acompañar a ese proyecto del tema de publicación en página web, lo que sí que lo vamos a hacer a través de un link en la página municipal, un link que diga, honorable Consejo Deliberante, y de ahí se den, por ejemplo, el tema de las autoridades actualizadas, órdenes del día, proyectos presentados, despachos de comisiones, horarios de las comisiones, integrantes. Es decir, un tema que se ha manejado desde la página de la municipalidad porque no olvidemos que ellos hacen referencia a una página, una página que ya está perimida, que en alguna otra presidencia anterior se le dio la propiedad, digamos, sacó la propiedad intelectual digamos una persona física y de la cual pretendía que fuera cobrar un costo de mantenimiento y que el Consejo Deliberante lo hiciera a través, hiciera de data entry. Entonces nosotros la cuestión es no crear una página aparte, sino dentro de la misma página de la municipalidad tener la posibilidad de ingresar. Esto lo vamos a hablar con Chisnerman, que está en la parte de modernización del Estado, para que estos datos estén y realmente esa cuestión de la publicidad de los actos de gobierno es muy importante que esté. No obstante eso, tenemos en el Consejo Deliberante la atención directamente por mesa de entrada para todos los ciudadanos y también tenemos el hecho de una ordenanza, que es la ordenanza de información pública, creación del concejal López en aquel momento y que, bueno, fuera aceptada de buena manera por el Departamento Ejecutivo, el Intendente Municipal y que abarca también al Poder Legislativo y que por lo tanto está esa opción también, ¿no es cierto? Hemos tratado de tener la mayoría de las innovaciones participativas, no nos olvidemos que se agregó y se hizo mucho uso de la banca participativa, ahora vamos a estar saliendo a los pueblos rurales y todo lo que sea el hecho de quitar el oscurantismo de la cuestión legislativa es muy importante, entonces creo que es una buena propuesta, nosotros la vamos a estar acompañando, pero dentro de la modalidad que hace al municipio en general y no creando una página individual para el municipio. La última, con respecto a la idea de llevar las sesiones a la parte rural del partido, ¿se tiene definido ya cuándo podría llegar a ser la primera? ¿Esto se va a avanzar en los próximos días? La ordenanza tiene específicamente, creo que es en los meses de mayo o junio, digamos, son dos o tres lugares al año nada más, pero es una forma de salir con el Consejo, ya que va a traer alguna complicación logística, pero creo que la intención es buena y por eso mismo es el hecho de acercar el Consejo a determinados lugares, como a veces estamos con escuelas aquí en el Consejo Deliberante, con mucha participación del público, con la posibilidad también de lo inédito, también del hecho, fíjate cómo será el tema de la apertura, que se empezaron a televisar la totalidad de las sesiones, con un gran esfuerzo por parte del canal al cual representás y al cual uno le está muy agradecido, porque realmente la relación entre lo que son el efímero costo y la cantidad de horas y el servicio que hacen de darnos también CD para poder, digamos, desgrabar también, nos ayudan en el desgrabado, aparte de nuestro, hace como una corroboración, desde ya uno está muy, muy agradecido. Y bueno, es una pauta más de la tendencia a la apertura de la gestión legislativa.